Muchas gracias. Los flujos migratorios como desafío tenemos con nosotros al exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Malgallo, también a la exministra de Relaciones Internacionales de Argentina, Susana Malcorra, al diplomático y experto en Relaciones Internacionales Bernadino León Gros, en diálogo con la periodista Lucía Méndez. Además, queremos agradecer la presencia que hemos tenido hace unos momentos en la calle de Córdoba, José María Bellido, que nos ha acompañado. Así que invitamos a que pasen al escenario a todos los ponentes. Muchísimas gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias. 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 Nos ha parecido súper interesante la mesa anterior de las religiones, ¿verdad? Nosotros cerramos estas jornadas en las que creo que todos nos hemos aprovechado del conocimiento de las personas que han estado aquí. Nos toca cerrar esta mesa con la idea de la frontera, que es una idea apasionante y sin duda de mucha actualidad. Recuerdo que podéis hacer las preguntas a través de Twitter en el hashtag SerSabiduría y luego me las pasan y puedo hacerse a nuestros invitados. Bueno, yo creo que, bueno, yo creo que en este escenario ahora mismo tenemos mucha sabiduría, ¿no? Bueno, yo creo que en este escenario. Y yo creo que en este escenario, bueno, yo creo que en este escenario, en este escenario, me gustaría empezar porque vosotros estuvisteis ayer como yo en la última mesa redonda de la tarde, en la que a mí por lo menos, no sé, a vosotros me dejó un cierto regusto amargo el tema de la política, ¿no? Es decir, fue un acto en el que, bueno, se esterificó, se expresó una cierta tristeza, una cierta pena, por una cierta desaparición de una forma de hacer política, ¿no? Por el hecho de que haya una falta de entendimiento en este momento, en este país y en tantos otros. Bueno, yo tengo que decir, para reivindicar la política, la política en grande, que aquí tenéis sentados a tres políticos de diferentes partidos, que han gestionado situaciones importantes, que han gestionado conflictos, que han negociado entre ellos. Me acaban de decir que ambos, que los tres, en diferentes posiciones, coincidieron en una negociación, fijaros, sobre el conflicto de Libia, nada menos. Es decir, que, bueno, que querría empezar reivindicando la política y reivindicándola en la figura de estas tres personas que están aquí, de diferentes partidos y que han sido capaces de entenderse. Creo que, bueno, José Manuel García Margallo, que necesita, en fin, poca presentación, ha sido ministro y ha sido político desde que era pequeño, ¿no? Toda la vida, yo creo. Desde el biberón, José Manuel es político. Tenemos a Susana Malcorra, que quizás sea un poco más desconocida para nosotros. Ella, os digo lo que ha sido para, en fin, para que nos podamos conocer un poco más. Ella fue ministra de Exteriores, con el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2017. Y luego, muchas otras cosas, pero básicamente jefa de gabinete del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que es un sitio, en fin, como un sitio, pues, institucionalmente muy relevante en el mundo. Y está con nosotros David Bernardino León Gross, es uno de los, bueno, a este sí, yo creo que le conocéis un poco más. Es uno de los mayores expertos mundiales en política y mediterráneo en el mundo árabe. Ha desempeñado responsabilidades institucionales muy importantes en el gobierno de España con el presidente Zapatero. Y, bueno, yo creo que sobre nuestra frontera sur y sobre el mundo árabe y sobre el Mediterráneo, creo que nos podrá ilustrar fantásticamente bien. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta muy genérica sobre la situación actual del concepto frontera, de la legislación y de todo lo que lleva aparejado este flujo de personas por el mundo. Hay una contradicción, yo creo, no sé, os pido vuestra opinión, porque estamos en un mundo en el que la palabra es globalización, la palabra es apertura, la palabra es comunicación global, la palabra es que los capitales pueden fluctuar libremente por el mundo, hay mayor comunicación que nunca y, sin embargo, hay ahora mismo en el mundo una tendencia a refugiarse sobre las fronteras de uno, a hablar de muros de una manera natural y a que hablando de muros y hablando del rechazo a los inmigrantes se logran créditos electorales, como sucedió con Trump, como sucede con Salvini y el Reino Unido ya directamente quiere cerrar sus fronteras al resto de Europa. Entonces, yo os pregunto, ¿por qué? ¿Por qué en un mundo global ahora hay un regreso hacia las fronteras propias? Bueno, yo creo que el hecho fundamental es que estamos viviendo no en unos cambios dentro de una época, sino en un cambio de época. Ese cambio de época, en mi opinión, se produce como consecuencia de la crisis que estalló en Emma Brothers. Desde ese punto de vista, 2008, 2007, 2008, puede ser un hito en la historia, como han sido las otras grandes fechas. En 1929 es el anterior crash, el crash de Nueva York, cambia el escenario económico, cambia la asidez, el liberalismo, la deregularización, etc., desaparece y es sustituido por el keynesianismo. Y eso en política es la época de Roosevelt, etc. Todo eso llega más o menos hasta 1973, que es la guerra de Yom Kippur, la subida del petróleo y de las materias primas, se acaba la época del aprovisionamiento barato. Empieza algo que tiene que ver mucho con la inmigración, que son los cambios demográficos. La caída de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida, la necesidad de compensar con la inmigración, el descenso, el crecimiento vegetativo y empieza la globalización. Son los tigres asiáticos famosos. Eso, desde el punto de vista de las ideas, se traslada en el entierro de Keynes y en la intronización de Milton Friedman. Y en lo político, con el advenimiento de Reagan y Tachas, que es la gran revolución neoconservadora, la época de la desregulación absoluta que acaba en el abril. ¿Qué pasa con el abril? Es una crisis gigantesca. La salida de la crisis, sobre todo en Europa, se hace sobre la base del aumento del desempleo y de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y los recortes salarios. Es una evaluación interna. Eso produce frustración y miedo. Creo que son las dos palabras que explican este tema. ¿Qué es lo que han dicho los populistas? Hablamos de Trump, hablamos del Brexit. El miedo a los otros. Es decir, estamos perdiendo puestos de trabajo o estamos perdiendo bienestar porque estamos siendo invadidos por productos que se están fabricando en países que no respetan los parámetros laborales, fiscales, medioambientales que nosotros tenemos. Y eso volverá con el Brexit. Eso es el Brexit y eso está. Y la segunda parte, es decir, y los pocos puestos de trabajo que quedan después de esta masacre que hemos subido por la competencia desleal desde fuera, vienen a los inmigrantes a evitarles su puesto de trabajo. Y eso es lo que determina que, decía Javier Cercas, que la inmigración es una materia de plastilina. Si te levantas con el pie derecho, dices que compensa el decrecimiento natural y que permite mantener el estado de bienestar. Y si te levantas con el pie izquierdo, dicen que están drenando las arcas públicas, deteriorando los servicios públicos e incluso afectando a la cultura central. Eso es Orban. Es decir, el gran fenómeno Orban es el miedo a la inmigración porque destruye el alma cristiana de Hungría, para entenderlo. Y esa es la situación en la que estamos con un... Y termino el apunte en la conferencia de seguridad de Múnich del 2018 que habéis leído. Steinmeier, presidenta de la República Alemana, empieza diciendo, recoge una frase de Harle, dice, the world is out of joint, el mundo está dislocado. Y dice, lo grave es que estamos asistiendo a la voladura del orden liberal internacional que nos dimos en la Segunda Guerra Mundial desde la Casa Blanca, del despacho Valle. Desde el mismo sitio donde aquello lo alumbró Truman, Trump está dinamitando ese orden. En las salas, si preguntásemos qué es el orden liberal internacional, cada uno tendría una definición. Pero yo creo que todos coincidiríamos en algunos aspectos esenciales. Primero, un compromiso innegociable con la libertad y los derechos humanos. La década que acabamos de terminar ha sido la más baja en respecto al derecho a la libertad y los derechos humanos, ataques a la libertad de prensa, a la independencia judicial, a la igualdad entre hombres o mujeres, etc. Segundo rasgo, el respeto a la norma y al derecho internacional. Exactamente lo contrario. Tillerson, que ha hecho una magnífica entrevista en la Harvard Review, fue uno de los secretarios de Estado de Trump, que se rotan a mucha más velocidad que incluso los ministros de Sánchez, explicó que la America First quiere decir que si hay un conflicto entre intereses americanos y valores y principios de ser orden liberal, prevalecerán los intereses americanos. Y el tercer lugar es el proteccionismo, que se manifiesta en el cierre de fronteras de todos los sentidos, a los bienes y servicios y a la circulación de personas. Y eso está provocando un travestismo. Leí aquí en Francia, van a empezar ahora dentro de 15 días un debate sobre inmigración, porque Macron ha decidido que hay que abordar el tema. Y empieza Macron diciendo algo en un liberal como él, diciendo, por ser humanitaristas hemos acabado siendo laxistas. Y luego en un ejercicio de travestismo realmente notable, que voy a leer literalmente, dice Macron, que es el paradigma liberal, desde la cuestión es la de saber si queremos ser un partido burgués o no. Dice, los burgueses no tienen problema con la inmigración. Las clases populares, sí, la izquierda no ha querido afrontar este problema durante décadas. Las clases populares han emigrado hacia la extrema derecha. Su rival es Le Pen y ahora va a hacer un enfoque sobre la inmigración ligeramente diferente al que tenía antes. Pero el problema es que la inmigración va a ser el problema central en la Unión Europea en los próximos años y el que puede hacer reventar las posturas de la Unión. Gracias. Te escuchaba con atención cuando decías que terminó ayer con un sabor amargo el último intercambio sobre la realidad política. Y yo quiero poner un optimismo a eso. Porque ver la audiencia que hay acá, ver la cantidad de gente que hay acá un domingo por la mañana, escuchando lo que fue el panel anterior sobre religiones, la perspectiva que nos dieron y escuchándonos a nosotros ahora, muestra que hay definitivamente una gran oportunidad si la sociedad comprometida se involucra más allá de los liderazgos políticos. Y eso aplica a España donde estamos o a mi país o al mundo en general, sin lugar a dudas. Yo coincido con la descripción histórica que Juan Manuel ha hecho, es muy sucinta, muy incierta, el marcar los distintos hitos de crisis y de transformación, y particularmente poner el foco en la transformación que produjo la crisis en el 2008. También quiero enfatizar que la migración ha sido una constante del hombre, de la humanidad, en toda su historia. Y si bien es cierto que ahora decimos que tenemos un número récord de migrantes, lo cual es objetivamente así, medido en términos del total de la población, el porcentaje no es récord. Entonces, todo se puede manipular, los números y las estadísticas dan para todo. Así como también digo que, si bien estando en Europa, la realidad de la migración tiene una visión europeo-céntrica, tampoco es un tema exclusivamente de Europa, es una realidad del mundo. Y así como Trump construye o pretende construir el muro, poniendo límites a la migración que viene desde el sur, Latinoamérica está en un momento de enorme, enorme flujos migratorios, migratorios, fundamentalmente es dado por la realidad de Venezuela. Se dice que hay en este momento 4 millones de venezolanos fuera de su país debido a la crisis venezolana y se habla de que tal cual están las cosas, ese número se puede duplicar en poco más de un año. Entonces, mi región también está expuesta a esto. Así como lo está Asia, así como lo está África, que si bien es cierto África tiene un impacto sobre Europa, particularmente la parte norafricana, intra África hay un constante flujo migratorio. Tú hablabas de la globalización y la realidad es que nos transformamos en globales en todo, menos en la posibilidad del flujo de gente. Es decir, somos muy globales en temas financieros, hemos sido, y ahora hay desafíos a eso, muy globales en el intercambio de bienes, es el intercambio de servicios, no así en el intercambio de personas. Entonces, la globalización ha sido, más allá de la crítica que uno puede hacer a la globalización, ha sido implementada de manera muy, muy parcial y muy orientada a ciertos aspectos. Es realidad que hay en la sociedad y en capas de la sociedad que han perdido oportunidad a partir de la crisis del 2008, una sensación de temor muy grande. Una sensación de temor de que el futuro aquel que siempre se pintaba como un futuro mejor, el futuro que nuestros padres nos dieron a nosotros, en cual las oportunidades de educación, de desarrollo estaban allí, hoy ya no aparecen y eso genera un egoísmo en el ser humano, en el ciudadano y un aprovechamiento enorme de los liderazgos políticos. Creo que ese es el mayor problema que tenemos. Es la aparición en muchísimas partes del mundo de líderes políticos que prometen milagros que no van a ocurrir. Pero hasta que quede demostrado que el milagro no va a ocurrir, el mal ya está hecho. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir este miedo que está en la esencia, el temor está en la esencia del problema que tenemos hoy? Yo creo que sin lugar a dudas tenemos que desarrollar políticas públicas que hagan que la gente se sienta atendida y entendida. Las enormes transferencias de recursos que se produjeron durante el 2008 que seguramente estaban justificadas para evitar una crisis aún mayor fueron interpretadas por el ciudadano a pie como es fácil decidir respecto de transferencias a industrias o sectores como el financiero y nosotros quedamos postergados y olvidados. Y esto hoy, 11 años después, yo diría que es casi una realidad en todo el mundo que no ha habido una reversión de una suficiente atención de políticas públicas para que los ciudadanos sientan que empiezan a ser arropados de nuevo. Ese arropamiento, y no estoy hablando de un arropamiento simplista, estoy hablando de un real reconocimiento de que hay que poner al ciudadano de a pie de nuevo en el centro, eso puede llevar a que la gente empiece a perder el cinismo, empiece a perder el temor, empiece a perder el escepticismo que preponderantemente está en muchos sectores de la sociedad y empieza a creer de nuevo en una sociedad que tiene que tener y va a tener y tiene oportunidades para todo. Porque entonces, desde esa concepción social, el reconocimiento de que la migración es una casi la esmigna necesidad, y después podemos hablar del perfilado etario de las sociedades y el envejecimiento y el modelo de crecimiento económico basado en la ampliación de la base social, si ese reconocimiento existe y muchas de las herramientas que se han puesto en marcha para acentuar el temor y poner ese temor en los hombros de los que vienen de afuera, deberá desaparecer o deberá disminuir. Y sin negar también que así como hay políticos que han aprovechado esta corriente de temor, hay una explotación de la migración por parte de grupos ilegales que también tenemos que revisar y mirar de manera colectiva para que aquellos que vienen, vengan genuinamente sobre bases ciertas y no traídos y explotados y por allí trayendo con ellos negocios ilegales que no queremos para nuestra sociedad. Creo que con esto cierro por ahora. Gracias, Dígida. Bueno, en primer lugar, completamente de acuerdo con Susana en lo impresionante que es ver aquí tanta gente y habría que añadir en un día de lluvia además que se me ocurren muchísimos lugares donde esto sería prácticamente imposible. Así que también mi reconocimiento a todas las personas que están aquí. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho José Manuel y lo que ha dicho Susana en cuanto a enmarcar la cuestión en una evolución histórica, en el miedo a los populismos, en un cambio de orden internacional, como decía José Manuel, me parece también muy interesante la referencia a los derechos humanos. Yo creo que podíamos añadir un elemento más y es el de la deshumanización. Quizá eso nos ayudaría a situar el punto de partida de nuestra conversación esta mañana. ¿Qué quiero decir? Hace muy pocas semanas, seguro que más de uno recordará la noticia, creo recordar que era la primera semana de agosto, leí una noticia, precisamente en un periódico de Lucía, que me impactó mucho. Y era una noticia, estaba perdida en el periódico, no con demasiada importancia. Y la historia era la siguiente, un niño senegalés de 10 años se estaba ahogando en Palma de Mallorca. Y una chica argentina, por cierto, Susana, estaba en la playa y lo salvó. Y lo que el niño, al salir, le dijo a los periodistas que estaban en la playa, es que creía que nadie me iba a salvar porque soy negro. Y leyendo la noticia, me pregunté a qué punto hemos llegado como sociedad cuando un niño de 10 años, no estoy hablando ya de un adulto con cierto recorrido en la vida, un niño de 10 años piensa que lo van a dejar morir porque es negro. Esa es la deshumanización. Yo creo que Córdoba es el lugar adecuado para hablar de esto porque la humanización, el humanismo, el poner al hombre en el centro de todas las cosas es algo que empezó aquí. Y Averroes, y a través de Averroes, Santo Tomás, Alberto Magno, en fin, los europeos hemos puesto al hombre en el centro la consideración, el respeto, de ahí vienen los derechos humanos, al hombre, a la persona humana, a la mujer, están probablemente como la gran prioridad de cualquier sistema político y sin embargo hemos decidido deshumanizar a esas personas. Hemos construido un relato que es completamente falso, por no decir ridículo, de los emigrantes que roban los trabajos, como si los emigrantes llamaran a la puerta y dijeran mire, deme un trabajo hecho usted a estas personas que tienen aquí, que yo voy a trabajar más barato, o los emigrantes como delincuentes, les hemos puesto categorías. Pero el problema es que ya no estamos ahí, estamos bastante en niveles más avanzados. Hemos integrado como europeos no ya el discurso, el relato, lo hemos integrado en nuestras políticas y en nuestras leyes. ¿Qué estamos haciendo en este momento con la inmigración? Voy a señalar dos contradicciones que son escandalosas, en mi opinión. En primer lugar, los europeos hemos construido el sistema de derechos humanos más avanzado del mundo. Es incomparable con un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con una jurisprudencia que no tiene parangón en el mundo y que sí que es utilizada como referencia en todas partes. Entonces, ¿qué hemos hecho los europeos? Es decir, bueno, pues aquellos que quieren venir a nuestro territorio vamos a pararlos antes de que lleguen a nuestro territorio de manera que ellos no puedan beneficiarse de derechos que tienen. Porque es una cosa muy importante, los derechos humanos no se aplican solo a los nacionales de un país. Los derechos humanos se aplican a todas las personas por la dignidad de ser persona. y es algo que no tiene discusión que los emigrantes tienen derechos humanos y tienen derechos a los derechos humanos. Es así y no tenemos mucho tiempo pero me gustaría hacer una recomendación. si alguien tiene dudas al respecto hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que seguro que Susana conoce y ha leído. En 2003 México le pidió a la Corte Interamericana que hiciera emitiera una opinión consultiva sobre esta cuestión precisamente si los emigrantes tienen o no derechos. Entonces, la Corte Interamericana hizo una sentencia que es muy fácil de leer en internet y cualquiera que esté en la sala puede googlear y puede encontrar fácilmente pero lo que quiero recomendar es que quienes nos están escuchando lean la opinión concurrente el juicio concurrente que hizo el entonces presidente de la Corte que hoy es presidente de la Corte Penal Internacional el juez brasileño cansado Trindades en la que dedicó 90 páginas a explicar por qué en derecho internacional no es admisible discriminar a los emigrantes pero bueno lo dejo ahí es una lectura casi obligada ¿qué hemos hecho? hemos decidido que quienes están fuera Turquía Libia Egipto Marruecos Argelia sean los que gestionen la migración de manera que aquellos que tienen derechos y que hay un principio fundamental del derecho internacional que es el no el no poder expulsar a aquellos que solicitan asilo o refugio así no lo tenemos que aplicar ¿y cuál es el extremo ya completamente inaceptable que se está practicando en Europa en este momento? Es el de encargar la gestión de la migración a aquellos que han sido en informes internacionales que están perfectamente acreditados denunciados como aquellos que están violando los derechos de los inmigrantes es decir los traficantes las milicias que están combatiendo en determinados lugares países europeos al amparo de la legislación europea han firmado acuerdos memorándum de entendimiento con actores no estatales milicias traficantes etcétera que son violadores de derechos humanos es decir no ya como estados estamos discriminando a personas que tienen derechos de acuerdo con los tratados que hemos firmado sino que estamos encomendando la gestión de la inmigración a violadores de derechos humanos a criminales esta es la situación nosotros como sociedad como hemos asumido el relato de que el emigrante no es una persona la cuestión de la frontera ya pierde importancia porque si no son personas entonces es admisible hacer con ellos cosas que no haríamos en ningún otro caso la Guardia Civil la policía española realizan una labor abnegada que hay que reconocer que hay que poner en valor en una inmensa mayoría de los casos pero también se han dado situaciones en las que personas que estaban simplemente tratando de cruzar a Nau entre Marruecos y Ceuta han sido han recibido un ataque con pelotas de goma con si no recuerdo mal 15 o 20 personas muertas la policía europea tiene unas normas absolutamente estrictas de a quien se le puede acosar o disparar o utilizar determinado armamento no letal como son las pelotas de goma y en un caso como este de una persona que está en el mar y que puede recibir un pelotazo y morir como efectivamente ocurrió es absolutamente imposible pero ocurrió porque no pensamos que son personas lo que nos ocurre como sociedad es aquello que dijo Anna Arendt y termino con esto Anna Arendt al final de su vida asistió al proceso de Eichmann Eichmann como probablemente muchos de los presentes recuerdan fue un criminal de guerra nazi que fue secuestrado por Israel y juzgado en Israel y condenado a la muerte y ella al final de su vida asistió a la juicia y Eichmann parecía un señor de estos que te cruzas en cualquier sitio por la calle normal que por la mañana desayunaría con su familia preguntaría como han descansado y luego se iría a la oficina en su caso un campo de concentración a exterminar haciéndose personas para volver luego por la tarde bueno pues nada hoy he tenido un día de mucho trabajo y ella escribió este libro La banalidad del mal el mal el mal absoluto las muertes estamos hablando de muertes de miles de personas que están muriendo cada año lo hemos banalizado no le damos importancia vivimos con ello como si fuese algo tolerable y no lo es bueno muchas gracias quizá lo que lo hemos es normalizado porque estamos acostumbrados a verlo por la televisión y digamos que forma parte de nuestro yo creo no sé que pensáis pero no creo que nos parezca bien de hecho nos revuelve pero es como si asumieramos que esa realidad es una realidad inevitable me he quedado con algunas palabras que se han dicho aquí la palabra miedo la palabra dignidad que nos ha conectado con la anterior de las religiones también se ha hablado de la dignidad del ser humano en todas las religiones yo yo os preguntaría hay como ha dicho hay muchos lugares comunes al propósito de la inmigración y lo habéis oído todos en las discusiones que se producen pues en fin en la calle esto de pues llévatelos a tu casa no sé quién es el efecto llamada eso es buenismo ocupan la sanidad y nos quitan los médicos para qué le vas a dejar entrar si son todos delincuentes en fin cosas que no se corresponden con los datos reales ni con las estadísticas no es verdad que colapsen los servicios sanitarios no es verdad como ha dicho Susana que haya una invasión no es un verdad muchas cosas y sin embargo y esta es mi pregunta y sin embargo el miedo que por otra parte es un miedo que personalmente hay que entender de las personas y el miedo de los políticos a la reacción electoral de esas personas es lo que impide que los dirigentes políticos y las instituciones de la Unión Europea en este caso pero también de todos los países planten cara a este tipo de afirmaciones y no las dejen pasar como si fueran algo normal es decir tendrían que todos los días estar diciendo oye que esto no es verdad que esto no es verdad lo que es verdad y lo que es mentira es el miedo al electorado es una especie de irresponsabilidad general que es exactamente tú que has estado en el gobierno además bueno vamos a ver quiero aclarar sobre los gobiernos que han hecho acuerdos con traficantes o milicias que en ningún caso ningún gobierno español lo ha hecho estaba refiriendo al gobierno italiano no al gobierno español para que quede bien bien claro segundo es verdad que las cifras son estremecedores es decir en el discurso en la presentación que hizo Ursula Van der Rai en el Parlamento de su presupuesto empezó con recordando que el Mediterráneo se ha convertido en el mar más mortífero del mundo solo el año pasado hubo 17.000 ahorrados en el Mediterráneo y ella encaja el tema de asilo e inmigración que son dos cosas diferentes pero relacionadas en un rótulo que se llama defender los valores europeos siendo el primero el de la dignidad bueno ha sido polémico en ese sentido bueno lo que ha sido polémico es el rótulo de la cartera que se le ha recomendado a Margarita a Margarita Chinas que es un griego del Partido Popular que se llama proteger el estilo de vida europeo yo lo he defendido y lo defiendo creo que hay un estilo de vida europeo que es distinto a otros estilos de vida desde luego es distinto al americano y justifico mi explicación y tiene algo que ver con lo que ha sido el foro el foro anterior hay un libro de un francés que se llama Félix Nemo que es que se lo exita entonces él intenta decir cual es la idiosincrasia los valores en que nos definimos o nos diferenciamos los europeos él dice que hay varias raíces todas también muy comprensibles en corta primero es la filosofía griega que se opone al totalitarismo asiático que hace el griego colocar al hombre al individuo en el centro de la política sujetar a los gobernantes a los reyes leyes y no reyes y establecer la democracia Grecia tiene un límite que es que no pasa de la frontera de la polis de la ciudad Roma es quien se extiende esto es un primer derecho de gente consagra aquello tan bonito de lo honesto y hace de la justicia el elemento esencial de las relaciones humanas por eso el derecho de gente romana es universal le falta otro escalón que es la filosofía judío cristiana que es el elemento de la solidaridad que se añade a la justicia y que tiene mucho que ver con el tratamiento de estos temas y si tan samaritano se le da agua no porque tenga derechos sino precisamente porque no la tiene siguiente elemento que también tiene que ver con la historia y con la historia que vivimos aquí es lo que llama la revolución papal y es curiosa la explicación que dicen que Daniel dice los cristianos estaban esperando la llegada del mesías al milenio si el mesías no llegue es porque la humanidad no está preparada para recibirla y entonces esa es la idea del progreso y la fusión de la que hablabais antes en el panel anterior del pensamiento judeo cristiano con elementos con elementos tamistas y luego ya por supuesto viene el honradimiento y la justificación los derechos humanos y la dignidad yo creo que ese estilo humano existe ese estilo europeo existe que es distinto al estilo anglosajón en que la soliaria brilla por su ausencia es el individualismo llevado a su máximo a su máximo extremo no existe ese componente por eso ellos hablan de economía liberal de mercado y nosotros hablamos de economía social de mercado un mercado de función competencia y un principio de compensación social o de solidaridad con el que menos eso ha sido discutido ¿cuáles son los problemas que vamos a tener ahora? cené el otro día con Miguel Arias Cañete promisario saliente y dijo no sé si te he dicho antes la inmigración va a ser el gran tema de los próximos tiempos y hay un problema y Susana es que la inmigración que es verdad que históricamente ha existido siempre el ser humano tiende a migrar para buscar condiciones mejores empezando por ahora ha cambiado de sentido hasta ahora en una historia larga de la humanidad final del XIX la hambruna irlandesa alemana Italia España etcétera son emigraciones que van del viejo continente a los nuevos continentes que son territorios por explorar de extensiones ilimitadas de recursos en aquel momento ilimitados y de culturas por hacer después de la segunda guerra está el experimento del emigrante el emigrante invitado que es la contención alemana usted está aquí pero se va a ir por tanto no me crea ningún problema y vemos que es el fracaso de todos los modelos de inmigración el melting pot americano el sistema británico de ustedes hagan lo que quieran siempre que no infrinjan las normas elementales del repúblico el sistema francés que los quiere hacer todos a los senegalestes golistas de color que también fracasan y ahora nos encontramos con que la inmigración viene a países pequeños de recursos limitados y con una cultura que se siente amenazada vuelvo a poner el ejemplo de Orban y de todos los populistas lo que dicen es que están destruyendo nuestra identidad y a mi juicio de la inmigración si queremos tratarla con seriedad tiene que basarse en varios puntos centrales tenemos que proteger las defensas exteriores es obvio que aquí no puede entrar todo el que quiera ni aquí ningún día no qué es lo que sabemos que va a pasar que el país que más va a crecer demográficamente va a ser África que el empobrecimiento en África va a continuar leía el otro día un informe no sé si de Naciones Unidas o no sé de los próximos 10 años para que África no ahondase su nivel de empobrecimiento habría que crear 40 millones de puestos de trabajos nuevos hay que hacer política de cooperación política de desarrollo allí pero necesariamente va a ser por tanto proteger las fronteras es elemental si no proteger las fronteras y el tema se desborda no hay integración posible hay que hacer el derecho de asilo el asilo es un derecho está en Ginebra la migración no es un derecho el asilo sí y no tenemos un sistema común de asilo y eso es lo que puede provocar la ruptura de las costuras en la Unión Europea y el asilo solo se resuelve o con política europea y solidaridad no se resuelve esto de los partidos populistas que algunos tenemos en España de recuperar el control de las fronteras y pasar la Oseguridad Nacional es una majedería porque además es imposible tenemos que hacer un fenómeno de integración por eso el título de la cartera de China que es puesto de trabajo fundamental acceso a los servicios sociales porque es la dignidad humana acceso a la educación en definitiva respeto a los barrios humanos dice Bartel Leier es decir el valor de los derechos humanos es universal la ley es universal se aplica a todos sean nacionales o extranjeros y con esa luz hay que ver que es lo que hay que hacer en el resto de las medidas concretas pero no va a ser fácil no va a ser fácil insisto y el problema que tenemos los partidos que digamos formamos parte del consenso de la democracia liberal es dejarnos contaminar por el discurso de los que están en la democracia y liberar de intentar acercarnos a sus posturas para evitar un drenaje de votos porque en termino hay un tema de política que es especialmente significativo aquí cuando el programa es muy complejo que es la maldición de Juncker el que era siempre el presidente que se va dice Juncker sabemos lo que hay que hacer lo que no sabemos es lo que hay que hacer para que nos voten después de haber hecho lo que había que hacer y ese es el gran problema de la democracia gracias adelante quizás nos puedas contar un poco la experiencia de tu continente mira yo creo que este hay una realidad en el mundo respecto de los liderazgos políticos que y voy a usar el término en inglés en lugar de líderes son followers es decir hoy todo se mide para ver qué opina la gente y en función de lo que opina la gente se dice el discurso de hoy que mañana puede ser distinto porque la gente bien puede mudar ¿no? este su opinión si me permite si no se toma como comentario machista eso lo decía que ya va a inclar dice que aún no le sigan las señoras es fácil basta con ponerse adelante eso lo contrario se cuenta abundaremos en ellos entonces hay una realidad una carencia de liderazgos en el sentido de reconocer la dureza de la realidad las dificultades y en el explicar y en el explicar que las soluciones para esa realidad tan dura no son mágicas este también es cierto que la sociedad está en un periodo de deseo del reconocimiento instantáneo de la satisfacción instantánea entonces cualquier propuesta que tenga un horizonte más largo parece como que no no llega a tener tracción ahora para mí el centro del problema está en la desigualdad y está en la desigualdad entre los ciudadanos dentro de los países y está en la enorme desigualdad entre los países y las regiones esto tampoco es nuevo esto lo hemos discutido esto hizo que en el año 2015 los 193 países de Naciones Unidas adoptaron la agenda 2030 la cual dijimos ponemos a la persona en el centro al planeta en el centro y a la prosperidad en el centro hemos acordado 17 objetivos que alguien puede decir son casi una utopía pero que trasladados a ejes presupuestarios pueden ser parte esencial de la gestión de los gobiernos tenemos mecanismos que van trascienden las fronteras para resolver muchas de estas cuestiones que definitivamente no son cuestiones que los países puedan resolver por sí mismos ahora en este contexto donde parecería que están las herramientas que las herramientas han sido reconocidas y abrazadas por todos estamos yendo a un cuestionamiento de cualquiera de las instituciones que nos ha ayudado a llegar ahí y que nos puede ayudar a desarrollar las soluciones al nivel que las necesitamos de nuevo creo que esto es falta de liderazgo creo que lo que pasa en el Reino Unido con el Brexit tiene una génesis de falta de liderazgo que después se transformó en lo que es hoy y que la falta de liderazgo real hace que los oportunistas del momento que plantean las soluciones milagrosas ocupen espacio eso solo se puede revertir con convicciones profundas convicciones que tienen que ver con esos valores que describían también José Manuel y Bernardino que están tan incorporados a la definición de Europa pero yo diría también están incorporados a nuestra región que ha sido precursora de muchas de las cosas que están en los principios de las Naciones Unidas como por ejemplo la Comisión de los Derechos Humanos eso hay que trasladarlo a efectividad conducente tenemos que dejar de temer a nivel de liderazgo para entender qué es lo que nos va a permitir transformar las sociedades en sociedades igualitarias y establecer las políticas públicas necesarias para que se llegue a ello pero también los trabajos comunes compartidos entre los distintos países para que por ejemplo África empiece a encontrar un camino de solución a la búsqueda de esos 40 millones de trabajo no hay otra no hay milagros y el que dice que mañana el tema queda resuelto el que dice que traer el carbón de nuevo o el que dice que la industria del acero de los 50 va a resolver el problema miente para construir un burro miente entonces hay que ponerlo en evidencia en esta época de posverdades en esta época de verdades amelias hay que empezar a hablar verdades de manera consistente y hay que empezar a tener valor y hay que empezar a medir a nuestros líderes por el valor que tienen pero bueno ¿por qué crees que es tan difícil desmontar todas estas mentiras estas falsedades que como acaba de decir Susana son aprovechadas por los líderes oportunistas ¿por qué los líderes convencionales no son capaces de hacer frente a eso? Bueno probablemente la primera parte de la respuesta ya que buscaron los propios líderes que lamentablemente no siempre están a la altura me gustó mucho escuchar a Manuela Carmena cuando dijo bueno al final si no nos han votado no será solo porque nosotros lo han hecho bien algo también habremos hecho nosotros mal para que no hayamos alcanzado lo suficiente de votos esa honestidad que caracteriza a Carmena y que no está presente en muchos líderes pues me parece que y ahí coincido completamente con Susana los líderes no son capaces de transmitir esos mensajes de manera convincente a la sociedad y luego por supuesto pues también no podemos como sociedad poner permanentemente la culpa en los políticos todos formamos parte de un entramado y esa deshumanización a la que me refería antes pues nos afecta a todos ¿no? Mira te voy a recordar no soy muy de contar batallitas ¿no? y pero nos gusta nos gusta nosotros cuando estábamos en el gobierno tuvimos que hacer frente a una crisis muy compleja la crisis lo que se llamó la crisis de los cayucos seguramente muchos lo recuerdan ¿no? en el verano de 2006 tras la firma de un acuerdo entre Italia y la Libia de Gaddafi unido a una labor más más intensa de Argelia de Marruecos en el sur cerró la ruta migratoria que viene de Asia y África Oriental hacia el Sahel y desde ahí subía en los años anteriores hacia el Mediterráneo se cerró y entonces las mafias de traficantes tuvieron que encontrar un camino nuevo y se fueron hacia África Occidental y empezaron en 2006 al principio comenzó con algún barco que llegaba Cayuco las barcas de pesca senegales que llegaban a Canarias llegó un momento en que en el verano de 2006 cada día llegaban a Canarias 1500 personas como media calculábamos porque para hacerse una idea de lo que es ir de la costa africana a Canarias de la costa africana desde la que viajaban que era Senegal y países que están al sur de Senegal no si viajaran si hubieran viajado desde la costa justo en frente de Canarias hubiera sido un viaje mucho más corto pero es como coger una pequeña barca inflable de niños casi porque estos cayucos eran muy frágiles estaban pensados para pescar cerca de la costa y hacer un viaje como desde Andalucía hasta Londres este es el peligro al que se enfrentaban cada día esos emigrantes y lo hacían en estas embarcaciones con motores que muchas veces se separaban que no tenían que no estaban pensados para viajes tan largos apenas con un GPS que conseguían y que calculábamos que si llegaban 1500 podían estar muriendo perfectamente cada día u otros tantos sino más intentando llegar hasta Canarias algún cayuco apareció en Brasil os puede dar una idea de lo que era intentar encontrar las Canarias desde Senegal Gambia Guinea-Bissau Guinea-Conakry todos estos países de la costa africana entonces decidimos ponernos a trabajar con una perspectiva distinta a la que se había utilizado hasta entonces y eso fue enormemente complicado habíamos hecho frente ya al proyecto de regularizar a los 700.000 inmigrantes que había en España y cuando el gobierno dijo vamos a ver si hay 700.000 que llevan aquí años y que son personas que están trabajando en muchos casos que están utilizando los servicios públicos vamos a regularizarlos vamos a darles plenamente sus derechos pero es que además es bueno para todos porque si están utilizando carreteras escuelas servicios públicos pues al regularizarlos también ellos con sus salarios van a estar pagando impuestos vamos a normalizar vamos a humanizar eso es bueno la reacción fue de los gobiernos europeos todavía recuerdo la conversación con Sarkozy absolutamente escandalizado pero bueno ¿cómo vamos a si vosotros regularizáis a vuestros 700 voy a tener yo que regularizar al millón que tengo en Francia? pues claro que tienes que regularizarlos qué sentido tiene saber que están y decidir deliberadamente que porque no es popular no los voy a regularizar bueno pues cuando decidimos enfrentar el problema de los cayucos dijimos vamos a gestionar esto con los países de origen y los países de tránsito y convocamos una gran conferencia internacional en Marruecos y de ahí viene lo que se haya firmado en 2018 este Global Compact sobre Migración que creo que es un texto muy loable en Marruecos y decidimos en vez de hacer esto que denunciaba antes la externalización el pedir a países que no respetan los derechos humanos y no tienen los mismos estándares que nosotros algunos de estos países ni siquiera son firmantes de la convención que mencionaba José Manuel sobre asilo de 1951 en vez de hacer esa externalización lo que decidimos es ir nosotros y gestionar con ellos no en lugar de ellos sino con ellos llevamos a la Organización Internacional de Migraciones que ahora se ha integrado en la familia de Naciones Unidas y que es la organización internacional más garantista en derechos humanos llevamos a la Cruz Roja y todos juntos gobiernos locales europeos entonces se despliega Frontex gestionamos juntos el problema y esa creo que es la única la única forma de hacer frente a la cuestión el problema es que como decía José Manuel y también decía Susana los líderes no están a la altura y cuando se plantean estas ideas que además se ha demostrado en la práctica que se puede hacer y se puede hacer bien aquello terminó y terminó con los mayores índices de respeto a los derechos humanos y todavía en muchos sitios se recuerda como tal muchos líderes te dicen no, no es que voy a perder votos es que esto no va a funcionar y prefieren seguir alrededor de esa idea del miedo y de explotar todas esas cuestiones identitarias antes que afrontar y como diríamos en España coger el toro por los cuerpos nos queda poco tiempo yo a mí me gustaría me gustaría lanzaros una pregunta que es una pregunta de coyuntura de coyuntura española y de coyuntura política en nuestros alrededores digamoslo así pues en Italia en Francia en muchos países hay partidos políticos con mucho éxito que básicamente tienen el discurso contra la inmigración en fin en el contexto de esa famosa guerra cultural del conservadurismo de los neocon americanos que ahora está con Trump en la Casa Blanca gobernando el país y el asunto de la inmigración la xenofobia y el racismo forma parte nuclear porque como ha dicho José Manuel es el gran tema en España en España que tenemos la frontera y de eso fíjate tú si podría abrarnos Bernardino la frontera más desigual del mundo que es la de Marruecos en España sin embargo ese discurso que es un discurso que viene a ser en este momento representado por los dirigentes de Vox de hecho las intervenciones que Santiago Abascal el portavoz presidente de ese partido ha tenido en el Parlamento han ido prácticamente en un 60% destinadas a esta cuestión con todos los tópicos que os podáis imaginar a propósito de la destrucción de nuestro mundo de nuestros valores la reflexión sobre la que os quiero preguntar es en España ese discurso ha tenido hasta este momento un éxito bastante relativo ni que hablar con el éxito que ha tenido Salvini por ejemplo o con el éxito que tiene Orbán o con el éxito que tiene Trump es decir que ese discurso es un discurso que está en una parte de la sociedad pero su traducción política no es mayoritaria es lo que quiero plantear y no es mayoritaria y no parece que lo vayan a juzgar por los estudios de opinión y me gustaría saber por qué pensáis que exactamente en España si es porque en España sociológicamente nos rechazamos tanto en las clases populares o si es porque ese discurso no ha encontrado un liderazgo suficientemente inteligente y listo en España como para que tenga tanto éxito como en otros países Bueno, yo creo que el fenómeno de la inmigración en España es en términos históricos relativamente reciente nosotros en el año 98 en 1998 teníamos un millón doscientos mil personas viviendo en España a origen extranjero que en una proporción muy baja respecto a lo que a otros países hubo unos años hasta hasta la estallida la crisis en que eso se disparó en el año inicialmente en el si he dicho que no lo han hecho había 1,2 millones en el 2012 había 6,7 millones eso no planteó demasiados problemas en aquel momento porque estamos en una etapa de crecimiento económico muy fuerte ahora eso se va a recudir se está recudiciendo es decir porque están aumentando las llegadas de extranjeros en el 2017 en el primer semestre entraron 53.000 en el 2008 entraron 122.000 más de dos veces ese día si se produce otra crisis económica y yo creo que el periodo de desaceleración que estamos viviendo no es una descentralización corriente yo creo que estamos en vísperas de otra crisis económica ¿por qué digo eso? porque los indicadores las compras de aproveedores las horas en el sector manufacturero en todo el mundo y sobre todo lo que se llama la curva de rendimientos curva de rendimientos compara el precio que pagas por el dinero a corto y a largo plazo y la curva de rendimientos en Estados Unidos se está pagando más caro el dinero a tres meses que a diez años lo cual quiere decir que los inversores están previendo otra crisis y lo grave es que no va a ser una crisis de demanda como fue la anterior va a ser una crisis de oferta aquí vosotros que estáis en el mundo internacional ¿cuáles son los factores que a mi juicio van a desencadenar esa crisis? la guerra de tarifas entre China y Estados Unidos uno aumenta los aranteles el otro responde la guerra de visas si Trump sube las aduanas China puede evaluar la moneda la guerra tecnológica y inteligencia artificial G5 o AWAY es el experimento más conflictos en el oriente en el oriente medio si siguen las tensiones con Irán con un aumento del precio de la energía eso que va a determinar aumento de los costes productos importados productos tecnológicos productos energéticos etc. y ruptura de las cadenas de producción por tanto es una crisis de oferta si la crisis de demanda se resolvió con política monetaria manguerazos de dinero para alegrar al personal y política presupuestaria gastos fiscales para reactivar aquí ya eso va a ser mal de fin ya no se pueden bajar mucho más los tipos de interés pero ya estamos en tipos de interés casi negativos y tirar de gasto público es muy difícil Obsérvese que le he preguntado una cosa muy concreta y está hablando que no estamos libres de ese peligro no estamos libres de ese peligro en la Unión Europea en el Parlamento el título famoso de la protección de la vía europea yo he dicho hay un lo he dicho antes hay un sistema de valores europeos que tiene que ser defendido basado en la dignidad hay dos sentencias que antiguas no recordaré a la fecha una en Francia ciudadana ciudadana francesa que se casa con un ciudadano maloqui el ciudadano maloqui la repudia unilateralmente van a los tribunales y ella argumenta que el repudio unilateral no corresponde con la dignidad de la mujer en un país occidental y el tribunal ni corto ni penetroso dice que se aplique al estatuto personal por tanto a la ley de Marruecos y que haberlo pensado cuando tú te casabas en este tema en Alemania hubo otra peor una mujer que denuncia a su marido también de un país musulmán por malos tratos y el juez se descuelga diciendo que no estando en la tradición islámica condenado a la agresión a una mujer tenía que haberse lo pensado pero que dijo el secretario general de la CDU que si aceptásen esos planteamientos estaríamos dinamitando el sistema de valores occidentales que nos hemos dado es decir aquí no vale todo y los emigrantes que tienen tienen que aceptar que nos hemos dado un sistema de valores que tienen que respetar no hay indiferencia moral si eso no se corrige tendremos un aumento de esos de esos movimientos que insisto tenemos un Sarvini aquí que es decir Vox acaba de entrevistar con Sarvini hace tres días es decir y han dicho cosas tan pintorescas como un muro de Ceuta y Medilla cuando lo que entra por Ceuta y Medilla es absolutamente insignificante eso nos llevaría al comité de descolonización y eso nos llevaría a que Andalucía estaría llena de migrantes irregulares porque hay un dato que tú lo conoces menos pero que Madrid no lo sabe cuando Marruecos no colaboran en controlar la salida o no aceptan la readmisión tenemos un problema yo no voy a contar batallas voy a contar una última estaba en verano y suena el teléfono y me llama el ministro de interés y me dice tenemos un problema en Ceuta digo ¿qué has hecho ahora Jorge? y entonces me dice la Guardia Civil ha detenido a una patina a una Zodiac y de esa Zodiac ha salido el rey de Marruecos y lo han tenido seis horas digo madre de Dios la que admota bueno o que la Alcona es rey etcétera en tres días 15.000 emigrantes en las costas de Cádiz porque la Generalitat nos mandaron la Generalitat dijo Hansard entonces el colaborar con esos países es vital porque además pueden hacer otra cosa y la Madrid no lo ha sufrido igual que yo es que digan oiga a mí no me costa que esto no aplico la readmisión porque no son ciudades marroquíes y además no sé de dónde vienen porque normalmente destruyen destruyen la documentación por tanto la política exterior aquí tiene un papel capital no hay política de migración que no sea política europea no hay política de migración que no sea Europa negociando con los países de origen y tránsito y no hay posibilidad de convivencia pacífica si no respetamos los valores fundamentales en que se construye Europa entre los cuales está la dignidad la solidaridad y la libertad del individuo es difícil porque es expansivo es difícil seguir el autocontrol de José Manuel en las respuestas en primer lugar yendo a tu pregunta específica yo soy yo disfruto de estar en este país pero me parece que sería presuntuoso de mi parte hacer una lectura profunda de las razones que puede haber detrás de que haya o no avanzado misiones más extremistas en España tengo una observación como extranjera viviendo en España y es que España tiene una apreciación de Europa mayor de la que veo en muchos otros países en particular en Italia me parece que acá hay varias razones una es el hecho de que España haya accedido más tarde y que haya luchado tanto por acceder entonces todavía es parte del imaginario colectivo el valor de la pertenencia a Europa que me parece que en muchos otros países se ha perdido o se está perdiendo eso para mí es un diferencial muy muy importante que España tiene la otra cosa que quiero decir es que estos grupos no se dan al azar son parte de un diseño y hay que tenerlo muy presente porque es un diseño que prevalece en todo el territorio del mundo es un diseño que está basado en la defensa de ciertos intereses creados de ciertos grupos de poder es un diseño que está basado en el cuestionamiento a las políticas basadas en los derechos la esquinta esencia de Europa es un diseño que ha llevado al poder a presidentes o primeros ministros que surgen de asociaciones que tienen presencias religiosas de grupos de interés en algunos sectores como puede ser el petróleo en algún sitio o la agroindustria en otro que cuestionan el cambio climático porque les impacta entonces que cuestionan todo lo que tenga que ver con los derechos empezando por los derechos de género entonces no tenemos que ser inocentes ante esto cuando vemos que se reúnen no se reúnen por casualidad se reúnen por causalidad cuando vemos que hay alguno de los nombres más significativos de Estados Unidos instalándose en Bruselas no es por casualidad es por causalidad entonces lo que yo diría a este grupo de gente que está aquí que obviamente es un grupo de gente de mente abierta que ha decidido en un domingo lluvioso que quiera escucharnos es que tenemos que estar muy muy conscientes muy activos y no tenemos que ceder cuando escuchamos algunos de estos grupos empezar con el rum rum porque hay mucho dinero mucho recurso y mucha apuesta detrás y España con su valor de la Europa todavía fuerte está resistiendo pero ojo que no necesariamente esto se puede mantener y ante una eventual crisis que coincido con José Manuel se puede dar esto puede desarmarse yo diría que en primer lugar no tengo ninguna duda no es una afirmación especulativa sino una afirmación basada en una realidad que hemos conocido todos y que hemos vivido todos España en este momento es un país infinitamente más tolerante infinitamente más abierto que la mayoría de las sociedades europeas y por qué digo experimentada por todos en la práctica yo entré en el gobierno en el año 2004 quiero recordar todos lo saben muy bien era un país traumatizado un país que acababa de sufrir el mayor atentado de su historia y como secretario de Estado de Asuntos Exteriores estaba enormemente preocupado por las previsibles reacciones es decir yo imaginaba vamos a tener y hasta me lo podía explicar y lo podría entender reacciones en la calle de gente que vea a un marroquí a un argelino a un árabe y le insulten y digan sois unos asesinos sois unos terroristas es lo normal es decir es lo que uno hubiera esperado en un país que estaba como digo traumatizado después de los atentados de marzo de 2004 no ocurrió no ocurrió no hubo prácticamente ninguno desde luego ninguno digno de darle ninguna entidad no hubo la sociedad española entendió perfectamente que aquel atentado había sido obra de de un grupo de locos de criminales pero que los musulmanes los árabes en su conjunto no tenían que ser vistos como responsables como colectivo de lo que había ocurrido eso sigue ocurriendo hoy día ahora respecto a tu pregunta va a seguir ocurriendo eso en el futuro te tengo que decir que no lo sé y no lo sé porque España no está en el mismo estadio histórico en el que se encuentran otras sociedades europeas nosotros tenemos una emigración que como José Manuel ha explicado muy bien ahora mismo es prácticamente de primera generación mientras que los franceses los británicos los italianos lo que tienen es migración de tercera generación la primera generación llega se instala empieza a vivir y normalmente es más abierta lo que ocurre es que si se producen situaciones como lo que ha ocurrido en Francia o en el Reino Unido donde hay guetos hay una cierta exclusión y hay una cronificación de los problemas de integración y eso pasa a una segunda generación y pasa a una tercera generación entonces se empiezan a producir situaciones que afortunadamente no hemos tenido aquí como son por ejemplo los conflictos en Francia en la bandía en las afueras de París con chicos jóvenes de 14 16 años de origen magrebí o de origen africano quemando coches bueno ¿cómo viviríamos como sociedad frente a una situación como esa dentro de 10 15 20 años cuando ya sean otras generaciones las que estén aquí y al mismo tiempo nosotros también nos hayamos alejado porque cualquiera de las personas que está aquí seguro que ha conocido a lo largo de su vida algún emigrante español yo los he tenido incluso en mi familia dentro de unos años ese recuerdo de los españoles como emigrantes en Europa que fueron bien tratados también se habrá perdido ¿seremos entonces tan tolerantes y abiertos como somos hoy día? francamente no lo sé no te puedo responder pero sí sé que lo que decía Susana es muy cierto si no somos activos proactivos como se suele decir ahora en insistir en estos temas en hacer pedagogía política en que haya un liderazgo y no somos capaces de explicarlo bien probablemente ocurrirá hoy tenemos ya que acabar tenemos ocho minutos y voy a haceros las preguntas que me han pasado en mi público la primera te la voy a hacer a ti José Manuel pero solo te voy a dar dos minutos te voy a contar sin piedad que sepas la pregunta detrás de las muchas razones sobre los diferentes tipos de frontera no subyace un miedo a la pobreza bueno la migración es evidentemente un fenómeno económico la migración la migración huye fundamentalmente de la pobreza el asilo el asilo huye de una amenaza bélica persecución étnica religiosa etcétera por supuesto es decir no es lo mismo como considera la sociedad española los migrantes venezolanos que compran pisos en el barrio de Saramanca que los los emigrantes que vienen los amigrantes subsaharianos que vienen aquí y eso explica que Vox haya tenido enorme éxito en aquellas zonas en donde hay una inmigración porque son los que se sienten amenazados es lo que decía Macron las clases populares son las que lo sufren ¿has visto? Están dos minutos vamos a dar un aplauso Bernardino que es una persona que siempre se ajusta al ritmo perfectamente ¿qué factor pesa más en la migración africana hacia Europa? ¿pobreza? ¿inseguridad? ¿atracción por un mundo idealizado? Las tres las tres los países que he visitado y en que he estado trabajando esto se vive como un drama porque las personas que afrontan la decisión de un viaje extremadamente peligroso tengo la seguridad de que el 90% de los que llegan han pasado por terribles violaciones de derechos humanos en el caso de mujeres por violencia sexual por en fin abusos de todo tipo y hay que imaginar lo que es atravesar el desierto del Sahara para conseguir llegar hasta aquí siempre en manos de mafias de tráfico de en fin quienes son capaces de hacer eso son las personas más capaces más ambiciosas más más fuertes los que serían necesarios en el país para construirlo pero viven en unas condiciones de pobreza a veces de miedo por regímenes políticos también pues terribles es decir es una combinación de factores fundamentalmente lo económico pesa más en África en las últimas dos décadas ha habido una evolución política los regímenes ya no son lo que eran Gambia pues aquel dictador en fin otro mucho no tenemos tiempo pero yo creo que el factor económico pesa más pero el político también está presente es en el cambio climático también por supuesto vamos cada vez más a que los países del Sahel dejen de ser países de tránsito bueno ya estamos en eso y son países de origen por una migración climática sin duda ninguna Susana te toca cerrar y te dejo un poco más de tiempo porque eres la que menos has hablado y además es una pregunta muy bonita creer que el liderazgo femenino puede aportar una diferencia significativa en esta cuestión es una pregunta muy bonita este yo creo en el liderazgo en el sentido amplio de mi garantera creo que definitivamente las mujeres tenemos baja representación en términos generales en la repartición del poder en el mundo y esto aplica tanto al sector público como al sector privado o a la política entonces me parece que una sociedad que se represente a sí misma reflejando lo que la sociedad es tiene más oportunidades de resolver sus propios problemas algo una forma muy larga de decir si creo que la participación una participación aumentada de la mujer puede agregar una perspectiva distinta tampoco es que crea que automáticamente las cosas se resuelven pero de nuevo parte del problema que tenemos como mundo es que los modelos de poder que tenemos de poder económico de poder político de representación social no reflejan necesariamente la distribución real que se está dando entonces un estadio importante para avanzar en ese sentido es que las mujeres tengamos el espacio que nos corresponde eso significa que estemos dispuestas a ir a por ello como dicen los españoles nosotros decimos a ir por ello me he acostumbrado a decir a ir a por ello este significa comprometerse significa estar allí y pelear pelear en el buen sentido de la palabra y traer esa visión que siempre es distinta porque coincido con lo que se dijo en el panel anterior los hombres y las mujeres somos complementarios en la medida que la diversidad esté apropiadamente representada en el liderazgo las chances de que la sociedad resuelva mejor sus problemas son mucho mayores pues muchas gracias yo voy a hacer un apunte final en relación con esta cuestión porque una mujer que es la cancillera alemana Angela Merkel ha sido de las pocas líderes que en los últimos años ella admitió a un millón y pico de refugiados dio la cara lo explicó y bueno sigue gobernando es decir que no de momento no ha perdido las elecciones por esa causa bueno me toca a mí cerrar me toca dar las gracias a todos y yo a mí por lo menos me ha parecido fascinante me hubiera tomado notas de casi todo lo que se ha dicho en este escenario durante estos días así que muchas gracias a nuestros tres ponentes que han cerrado las jornadas y muchas gracias a todos vosotros y muchas gracias a los organizadores por lo bien que ha ido todo y lo fenomenalmente que se han portado con nosotros y lo maravillosa que es esta ciudad aunque sea con lluvia por supuesto aplausos 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 aplausos